¡Suscríbete! 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 Soluciones de voz y data que hablan por sí solas. Si así te tratan en tu banco, mejor abre una cuenta Premier con cero cargos por servicio. Uso de ATH e internet banking gratis. RG Premier Bank. Más banco en menos tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Acceso inmediato y sostenido al Internet mediante la plataforma IP más grande del país. Transmisión de voz, data y vídeo clara y exacta. Solamente Puerto Rico Telefón puede superar todas sus expectativas de comunicación y brindar la tecnología que marcará el progreso de nuestro pueblo. Puerto Rico Telefón, acelerando para servirte mejor. ¡Gracias por ver el video! 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 Lanco, duradera por naturaleza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Shh! ¡Tómalo, Joey! ¡Sin reglas! ¡I'm Fierce! Sabores más intensos ¡Prepárate! Nuevo Fierce de Gatorade No pierdas ni un minuto Con Movistar Tienes 43,200 minutos gratis al mes En llamadas recibidas dentro de Puerto Rico Todos los días y a toda hora para siempre Movistar, libertad de expresión Aquí, allá, en casa de tu abuela En la casa del trabajo y también en la escuela En lo oscuro de tu pelo, debajo de la lluvia Al frente, al lado, en el río, en el mar Lo genuino Coca-Cola Lo genuino Coca-Cola Lo inseparable, lo real, lo que llevamos adentro Lo que va con nosotros, donde quiera que estemos Todo lo que nos une, que tenemos en común Lo genuino y todo lo que está en vivo Lo genuino Coca-Cola Lo genuino Coca-Cola Lo genuino Coca-Cola Oro Un saludo La mixing Que vous catches Este es el Un saludo Lo genuino No Gracias por ver el video 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 Dime por qué 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 Siempre Coca-Cola Vamos a empezar Ahí con su sabor Llénala Ven mi copa, llénala Ponle un hielo y otro más Pongo el label en mi copa y volvamos A empezar Ven mi copa, llénala Ponle un hielo y otro más En mi copa, llénala Ponle un hielo y otro más Ven a estudiar Vengan todos que el año académico ya va a empezar Ven a MBTI Para que así te conviertas en un profesional y no te quedes bruto Ven a MBTI Ven a MBTI Para que así te conviertas en un profesional y no te quedes bruto Tú tienes la mente, nosotros te escuelas Así que no te quedes, sabemos que puedes Forma tu carrera, hace esta tu escuela Escuelita Escuelita Ven a MBTI Que triunfarás Sabemos que puedes y vamos a ti MBTI Pídese Pídese lo a Pepe A Pepe A Pepe A Pepe Abad Que feliz ando en mi nuevo Toyota Pepe Abad Con Pepe Abad El líder que se vota Pepe Abad Son expertos que saben de verdad Pepe Abad A Pepe A Pepe A Pepe A Pepe A Pepe Pepe Abad Ha llegado el momento de hacer eco en nuestra mente Unos nuevos ideales del futuro y del presente Esta es nuestra decisión Somos la nueva generación Construir Y lograr Darle vida a nuestra ilusión Ver si es El sabor De una nueva generación De una nueva generación De una nueva generación De una nueva generación Gracias por ver el video